Bueno, mi nombre es Juan Carlos, yo soy de México y tengo 10 años viviendo aquí en Filadelfia. Pues yo estoy empezando, bueno, estoy apoyando a estas personas, a esta organización en ayunar por el motivo de que creo que es injusto, vivimos en tiempos que realmente ya no son... Es difícil tal vez explicarlo porque ya estamos en el siglo XXI y todavía seguimos viviendo como si estuviéramos en el siglo pasado, hace dos, tres siglos. La verdad es muy triste saber que como humanos en este país a veces no tenemos derechos y todos somos personas, somos seres humanos con derechos y obligaciones y en este país a veces no tenemos esos derechos ni esas obligaciones. Bueno, más derechos. Entonces, bueno, pues yo empiezo a ayunar también con estas personas apoyando. Para mí va a ser muy difícil, un poquito difícil porque yo tengo carne todos los días. Pero voy a hacer el esfuerzo, la verdad voy a hacer el esfuerzo porque quiero apoyar. Quiero apoyar a la gente, a mi gente, a toda la gente porque yo creo que en este país debemos apoyarnos todos, no solamente nosotros como latinos, también hay otras comunidades que también se están sufriendo como nosotros, por ejemplo los asiáticos, los europeos, los africanos. Entonces creo que debemos de unirnos todas las razas y ser una sola raza con los mismos derechos. Entonces, pues yo creo que eso es todo. Espero que la gente siga apoyando también con nosotros, se una más a nosotros para que pase esta reforma, que la verdad a todo mundo nos beneficiaría, no solamente a nosotros como indocumentados, sino a toda la población en general, a todo el mundo, para ser más humanos, para ser personas con más respeto hacia la vida, hacia el prójimo. Entonces, bueno, pues yo les invito también a que nos apoyen en este movimiento, en estos ayunos. Y pues, gracias, muchísimas gracias y que estén bien. Saludos a todos.